Miro tus ojos, no sonríes más, no es como antes Según dices tú que ya es muy tarde para vernos de nuevo otra vez Sé que fallé, que mis promesas yo te perdí Te recuerdo en la lluvia de abril Hasta el frío duele más desde que no estás aquí Ya no te quiero, no te quiero más Es importante ponerle un final La historia se acaba y no quiero llorar Aunque me duela Quiero enterrar todo este dolor No abrazarte más y decirte adiós No quiero forzar más este amor Aunque me duela Y ahora lo entiendo Que tú tenías toda la razón No fue tu culpa sino tu corazón Que no supo valorarme Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso Tú querías esta vida conmigo Y yo que todo lo quería contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Y así caí Ya no te quiero, no te quiero más Es importante ponerlo al final La historia se acaba y no quiero llorar Aunque me duela Quiero enterrar todo este dolor No abrazarte más y decirte adiós No quiero forzar más este amor Aunque me duela Y ahora lo entiendo Que tú tenías toda la razón No fue tu culpa sino tu corazón Que no supo valorarme Ya no te quiero, no te quiero más Es importante ponerlo al final Y la historia se acaba y no quiero llorar Aunque me duela Quiero enterrar todo este dolor No abrazarte más y decirte adiós No quiero forzar más este amor Aunque me duela